De alguna manera continúa un trabajo que ya habíamos iniciado con el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en relación puntualmente con la carrera de abogacía y una necesidad que se está trabajando desde el Departamento y que pretende de alguna manera encontrar las vías para su atención en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que es la cuestión de la formación de posgrado. Precisamente el pasado viernes estuvimos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Concretamente nos recibieron allí el secretario de posgrado, el doctor García Chiplé y también el vicedecano de la Facultad de Derecho. Ellos cuentan con una amplia oferta en términos de formación de posgrado a nivel de especializaciones, maestrías y doctorado. Y, digamos, estuvimos conversando en relación con la intención de trabajar interinstitucionalmente para poder generar desde el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de nuestra Facultad alguna propuesta que eventualmente podrá ser interinstitucional y que podrá dar origen a lo que puede ser, digamos, alguna carga de posgrado. ¡Gracias!